Hello, hello, how are you? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos. Hoy con el Ministerio del Tiempo, la primera temporada del cuarto capítulo se llama Un Trato a Tiempo. Bueno, recuerden que si quieren escuchar mis comentarios sobre el capítulo anterior, le pueden dar por acá. Y si no quieren escuchar spoilers, terminen el video ya. Bueno, muy bueno el capítulo. Resulta que llega un abogado al Ministerio del Tiempo demandándolos. Entonces, lo primero que ellos dicen es, pero si esto es secreto de Estado, ellos no, la gente no sabe que esto existe. Lo está demandando los descendientes del rabino que creó el libro, que descubrió las puertas del tiempo y que se lo dio a Isabel la Católica en 1491. Entonces, el caso es que le dice que tiene cinco días y que ese es el primer día para decidir qué va a hacer. Porque le tiene que dar 100 millones de dólares, no sé qué y tal, y devolverles el libro. Entonces, bueno, ellos van, tienen que ir a una puerta que está en un bucle. Es decir, todos los días que te metas sales exactamente el mismo día. Y llega exactamente el mismo día que van a quemar en la hoguera al rabino. Entonces, el problema es que la puerta está suficientemente lejos que ellos necesitan como dos horas en caballo para llegar. Entonces, bueno, ellos calculan y tal. Bueno, no, vamos a ir para allá y lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir al abogado defensor por este otro señor que es experto en cosas jurídicas de ese siglo. Ok, entonces van, no sé qué, se encuentran con el abogado que era un tiempo antes, lo tumban y ponen al otro. Ok, el tipo hace el juicio todo lo que puede, pero resulta ser que el que el acusador, el que el que lo va a condenar a la hoguera, es Torquemada. Ni más ni menos, casi nadie. Y para más remate, el tipo es igualito a Ernesto, uno de los antiguos trabajadores del Ministerio del Tiempo, que es como uno de los que ellos le siguen la pista, pues que nadie sabe de qué época era y tal. Y entonces ahí empiezan a sospechar, no me digas que este es él y tal, pero nadie lo sabe. El caso es que aún cuando el abogado falso hace todo por liberarlo, lo condenan a la hoguera y lo queman. Bueno, entonces vuelven el día siguiente y dicen no, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a darle un indulto del Papa y crean un indulto del Papa y se lo llevan para allá. Torquemada lo ve, dice que eso es falso, que eso no puede ser o que si no lo discutiremos más tarde y tal. Y lo manda a la hoguera y lo queman. El tercer día, que bueno, que ya es el cuarto, porque el primer día ya contaba como uno, dicen no, vamos a ir donde Isabel la Católica. Entonces van donde ella y ella no sabía que lo iban a meter, o sea, que lo estaban acusando de nada. Entonces ella escribe una carta y manda un emisario de su confianza y todo para que Torquemada lo des libre. Y llega el emisario y todo y lo ve y él también ignora eso, dice no, eso lo hablaremos con ella después, no sé qué y tal. Y lo mete, lo pone otra vez en la hoguera. Entonces les queda la única solución que es Ernesto. Entonces el jefe dice, bueno Ernesto, te tengo que mandar para allá, yo no quería mandarte, pero qué vamos a hacer. Y entonces lo va para allá y se hace pasar por Torquemada porque es exactamente igual. Y entonces hace las cosas y lo libera, o sea, llegan los mismos tres de siempre y dan un indulto del papa. Y él al final dice, si el papa dijo eso, bueno, hay que indultarlo. Pero resulta ser que el verdadero Torquemada, que estaba atrapado como en un clóset, se libera y sale de ahí y dice, llamen a los guardias. Cuando ellos están a punto de salir, él entra y ve al otro que es igualito a él. Dice, no puede ser, brujería, qué es esto, no sé qué, es horrible. Pero entonces se escapan los tres con el rabino y la esposa del rabino. Bueno, y este Ernesto le había dicho al jefe que no mandaran a nadie a buscarlo, que si él se quedaba ahí, se quedaba. Y también les habían advertido que si alguien se quedaba en ese bucle, se quedaba para siempre ahí porque no podía volver, porque no había puerta, porque la puerta estaba en un bucle, en qué estrés. Entonces el caso es que él se ve que se queda solo ahí y lo meten en la cárcel. Y entonces en el presente están preguntando, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Quién es él? ¿Quién es él de Torquemada? ¿Resulta que es Torquemada? Bueno, cuando él está allá, Torquemada le pregunta que quién es. Entonces le dice, yo soy tu padre y no sé qué. Y le dice, yo quiero que tú sepas que mi madre, tu abuela, era judía. No, ¿cómo vas a decir eso? No sé qué. Le dice, sí, ella se tuvo que convertir porque no le quedaba otra opción, pero tú estás ahora atacando y matando a la gente de tu propia sangre. No debes de hacer eso. No, no me importa, no sé qué, tengo que hacer los designos de Dios. Tú no eres Dios para hacerlo, tú no eres Cristo. Todo eso le dice y no lo convence. Le dice, y además si alguien pecó, tienes que dejar que Dios lo decida. Y entonces le dice, bueno, primero lo van a hacer contigo porque tú te vas a ir a la hoguera. Bueno, el caso es que del otro lado, en el presente, están viendo que ya se va a acabar el tiempo porque a las 12 de la noche vuelve el bucle y bueno, entonces ellos se ponen a recordar que fue lo que hicieron en sus dos días de vacaciones y aunque ellos dicen una cosa, se ve otra. Es decir, el del presente dice que él siguió sus cosas, su hobby por la fotografía y se ve que le está tomando fotografías precisamente a su novia que murió antes. O sea, que le está usando las puertas del tiempo para tomar esa fotografía. Y al otro, el del super pasado, el del 1500, ah no, yo estaba, yo no volví, yo me quedé aquí averiguando, investigando sobre el, sobre este presente tan fascinante. Y resulta que se ve que están unos juegos de video en una moto, moviéndose en la moto y tal. Entonces es cómico porque, porque bueno, están más o menos diciendo la verdad. Por otro lado, la mamá de Amelia descubre que ella tiene como un diario, en el diario dice las cosas del tiempo y ella se horroriza y entonces el papá cree que ella es una novelista y tal. Y entonces ella siempre dice que ella está en la biblioteca y la mamá le dice, no, pero yo fui a la biblioteca y tú no estabas ahí. Bueno, es que tengo un pretendiente. Ah, tráelo esta noche, ok, yo lo traigo. Entonces ella después está hablando con los dos, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para traerle un falso pretendiente? Y entonces, bueno, ven al chamo del presente y se lo llevan para allá. Y bueno, él se hace pasar por el pretendiente, lo más chévere y tal, pero la mamá está súper terca y al final él se ostina y le dice, deje vivir a su vida, a su vida, a su hija y se va. La siguiente noche vuelve a ir y le dice que él es médico y tal y qué sé yo, y que él tal vez no sabrá muchas cosas y eso, pero que quiere a su hija y habla cosas muy bonitas, que la otra hasta se impresiona y todas las cosas y entonces le dice, pero usted es mayor, usted no debe ser su primera conquista. Le dice, no, yo estaba casado, pero mi esposa murió, la atropelló un carruaje, ese es el pequeño cambio que hace y tal. Y entonces le dice, bueno, igual yo me quiero casar con su hija, le dice, pero va a tener que esperar un tiempo porque tengo que ir para Cuba a ayudar como médico allá. Entonces, bueno, vamos a ver y supuestamente ella le dice, bueno, me vas a tener que mandar cartas de Cuba porque si no, no vas a creer. Bueno, yo no escribo también como tú, pero vamos a ver. En el caso es que se ve que vienen los guardias a agarrar a Ernesto para matarlo en la hoguera y uno de los guardias ataca al otro. Resulta que era Alonso, el del 1500, que se había ido para allá. Le dijo, no, pero yo les dije que no vinieron a nadie, ahora no va a dar tiempo para llegar a la puerta. Entonces le dice, Dios sabe que sí va a dar tiempo y el otro lo mira así todo raro. Y después se ven ellos montados en una moto, una moto de verdad, yendo a la puerta. Es muy, muy cómico porque, bueno, él como que aprendió a usar la moto en el futuro. Y dice, estos tiempos son buenísimos y se va con la moto y pasan enfrente de un campesino. Él se queda todo extrañado y siguen para allá. Y bueno, se nota que sí vuelven. Muy, muy, muy bueno el capítulo. Bueno, déjenme sus comentarios abajo para ver qué les parecieron los míos. Y díganme qué les pareció el capítulo y de qué capítulo, qué serie quieren que les comente. Denle like a este video y suscríbanse. Hasta luego.